Que no amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien Yo les traigo un nuevo video, así es chicos, y esta vez vamos a analizar una excelente arma Excelente arma que acaba de salir justamente en una de las actualizaciones de la tienda de herramientas ninja En donde tenemos nuevos objetos destacados, de hecho voy a hablar un poquito si realmente vale la pena o no Hablando en general de todos estos nuevos objetos destacados Pero hoy quiero hablar de estas majestuosas que se llama aquí Golondrina Voladora Negra Vale chicos, es una herramienta ninja científica, no es arma secundaria, es una herramienta, es una arma prácticamente Que es muy pero muy buena, que la recomiendo al 100% ¿Cómo se consigue? Está por tiempo limitado chicos, así que ahorita de momento gástense todos sus rollos esotéricos para conseguir esta arma Es la única arma que hay en los objetos destacados, vale chicos Entonces acompáñenme a ver cuáles son las ventajas y desventajas de esta excelente arma que tienen que conocer Sí o sí, vale chicos, así que empecemos con el video Bien chicos, también obviamente es muy importante que por favor se suscriban al canal Por favor déjenme una suscribida, sean parte de la familia del clan Por favor les pediría de todo corazón que se pudieran suscribir a este canal Para que seamos una hermosa comunidad, que seamos toda una familia y podamos convivir, vale chicos Y bueno, hablando de uno de los puntos importantes es que esta herramienta ninja que vamos a tener es para el rol de ataque, vale chicos No es para distancia, no es para defensa, no es para curación, es únicamente para el rol de ataque, vale chicos Una vez dicho esto vamos a arma y podemos escoger aquí la herramienta ninja científica Que sería golondrina de viento de negra o color negra, vale Aquí podemos observar las garras, de hecho son muy altas, realmente son muy similares a las rojas de color rojo Están un poquito recortadas, casi no se notan mucho, pero de diseño es muy similar Únicamente aquí son de color rojo y del otro lado es de color morado Pero la diferencia es en su triángulo o en su Y para los que juegan Xbox que sería el golpe fuerte, vale chicos Bueno, si estás jugando en PC quiero aclarar que es con el que haces los golpes fuertes, vale Es muy importante aclarar esto porque esta herramienta o esta arma con cuadrado o con B No me acuerdo que control es, creo que es con X en Xbox Pero bueno, el punto es de que el golpe rápido es exactamente igual que las cuchillas normales Perdónenme, las nudilleras de cuchillo o las nudilleras es realmente muy similar el combate que hace O sea, realmente no hay diferencia en ello Pero donde sí va a haber diferencia es en el golpe fuerte El golpe fuerte es muy pero muy diferente Obviamente en esta arma y van a ver ahí en pantalla como yo golpeo algunos personajes o algo por el estilo Podrán observar que el golpe rápido o incluso golpeando al aire Se tipo teletransporta por la velocidad que tiene de un lado a otro Y empieza a golpear, a golpear, a golpear de manera como rápida y contundente Y posterior al final lanza una pequeña ráfaga de una cuchilla que obviamente es a medio alcance Entonces queda bastante bueno la habilidad que tiene esta arma O sea, con este golpe fuerte, de hecho me gustó mucho Y también tenemos otra cinemática diferente de golpe Cuando estamos en el aire, el combo al aire pero de igual manera con golpe fuerte Aquí en el golpe fuerte lo que va a hacer es que va a empezar a golpear al enemigo Y posterior va a empezar a dar vueltas con estas golondrinas o con estas herramientas ninja Va a empezar a dar vueltas y va a empezar a golpear Y obviamente me encanta como se ve porque es de un color morado Y ese color moradito se ve súper guay A mí me gusta mucho Se ve muy dark, muy oscuro Entonces yo soy fan de eso Entonces se va a ver ahí prácticamente como estará golpeando a los enemigos de esta manera Y posterior va a lanzar otra vez otra ráfaga con estas cuchillas que tiene Vale chicos, va a lanzar esta pequeña cuchilla Y posterior obviamente va a tener un rango medio Vale chicos, de corto a medio alcance va a tener esta pequeña cuchilla que puedes lanzar al enemigo La verdad es que esta herramienta ninja es muy pero muy buena De hecho aquí viene un poquito de información Menciona que es una herramienta ninja científica con la forma de las nudilleras con cuchillo ninja Inyecta chácara al momento del ataque Hace que los cuchillas se extiendan y suelten un corte Al ser una derivada de las herramientas ninja científica golondrina voladora roja Porque les dije que son muy similares las rojas con estas moradas Esta herramienta también está diseñada para destruir a los oponentes Antes de que puedan escapar Vale chicos, y esto es muy importante ya que esta arma lo que hace es golpear a los enemigos También de manera a larga distancia Entonces está muy pero muy buena esta habilidad que yo la recomiendo bastante Entonces si tienen la oportunidad ahorita gasten todos sus rollos esotéricos Para conseguir esta hermosa arma que de verdad está muy buena y está por tiempo limitado Ok chicos, así que es muy importante que la puedan adquirir a la brevedad Porque pues obviamente está aproximadamente por una semana, dos semanas y ya posterior cambien los objetos Y quien sabe cuando vuelvan a dar a esta arma Vale chicos, ahí van a estar viendo en pantalla un poco de los gameplays que he podido capturar Jugando con estas golondrinas de color moradas Que podrán observar hay algunos combos que he podido hacer Algunas variedades con la habilidad Que bueno pues prácticamente los combos son muy sencillos Realmente no hay tanta variedad en combos Es machacando el golpe rápido o machacando el golpe fuerte O en dado caso dos golpes con el rápido y lo demás machacando el botón del golpe fuerte En Playstation 4 sería cuadrado cuadrado y triángulo, 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 triángulo Para que me refiera, para que me puedan entender O en Xbox sería como XX, Y, 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 Y Y así sucesivamente es el combo o la variación que tiene como combo en este videojuego En general hablando de todas las armas en Naruto Tuboruto, Shinobi Striker Entonces bueno espero que les haya gustado este video Realmente a mi me gustó y me fascinaron estas herramientas ninja que hay en el videojuego Espero que las puedan disfrutar Ustedes comentenme si ya la tienen Porque de verdad están muy buenas A mi en lo personal me gustaron más que las rojas Ya que las rojas casi no tienen tanta variedad A comparación de este O por lo menos a mi me gustó por la velocidad que tiene al momento de estar atacando Y posterior obviamente tener ese golpe a media distancia Entonces pero bueno chicos espero que les haya gustado el video Por favor suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise que acaba de subir un nuevo video Obviamente ya posterior nada más como un último dato Voy a estar subiendo algunos videos pendientes que tengo Que yo sé que ustedes me los han estado pidiendo Pero ténganme paciencia porque ya muy pronto van a salir poco a poco Vale chicos recuerden que subo un video diario Entonces pues nada chicos les agradezco y goodbye chicos